Hoy estuvimos hablando sobre los videojuegos. Te propusimos a quién seguir, aprendiste nuevos términos y estuvimos conversando sobre los efectos positivos y negativos de los juegos electrónicos. Además, conversamos con un especialista, escuchamos las opiniones de la gente en la calle y compartimos algunas buenas prácticas para que los momentos de esparcimiento tuyos sigan siendo saludables. Estas son nuestras redes sociales. Prometemos compartir lo mejor que nos llegue. Y si has llegado hasta aquí, es señal de que te ha gustado la propuesta de hoy y que regresarás la próxima semana. Lo mejor es que Dominio Cuba seguirá pensando en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!